Permisos para nosotros vender en Plaza Constitución o Jardín Cenea. Desde el 3 de diciembre del 2010 solicitamos nosotros fechas para este año y resulta que se nos niega por parte del municipio y en el caso de aquí del gobernador, esta plaza se nos dice que no se puede, siendo que el año pasado, por órdenes del oficial mayor, se nos suspendió un permiso que ya teníamos para venta de libros en esta misma plaza. Así como también el señor Javier García es lo que nos dice que nuestra asociación va a lograr que se deshaga, pese lo que pese, ya que él, como ayudó en su campaña al señor gobernador José Calzada y es pariente de la esposa del presidente municipal, entonces por eso se nos niegan todos los permisos. Incluso ya se nos había dado un permiso en Plaza Constitución que pedimos desde octubre del año pasado, en enero. Gracias a esa feria de libros nosotros lo que hicimos, aparte de que promovimos también la lectura, de que no hubiera tanto libro viejo que lo tiren, sino que hay mucha gente que lo puede reutilizar. También nosotros de ahí agarramos dinero para, ahora sí que les regalamos al CAMP de Mis Primeros Pasos, que ahora ya hasta le cambiaron el nombre. Dimos bastones de doblar, dimos relojes a cada uno de los niños invidentes que están en ese centro. También regalamos, bueno, dimos lo que fueron cuentos braille, hojas braille, punzones, entre muchas cosas. El día que ellos festejaron el Día del Niño, que fue el 11 de abril, se les llevó barbacoa para 200 personas, 84 bolsitas, que son los niños que se encuentran en ese CAMP, que son de capacidades diferentes. Siendo que nosotros ayudamos y a nosotros se nos han estado negando todos los permisos, al contrario, bueno, de otra asociación de libros, porque son nuevos y porque el señor Javier García pertenece a esa asociación, ya que él es empleado también de gobierno aquí, del gobierno del Poder Ejecutivo. Ahora, la situación, nosotros lo único que queremos es que se nos den espacios. Nosotros no solamente llegamos y vendemos, ¿sí? Nosotros apoyamos, que es lo que ayudamos al gobierno, por decir lo que es la sed, que luego no pueden, con tantos gastos de escuelas, sobre todo para niños de capacidades diferentes, que son los más olvidados. Nosotros apoyamos, nosotros por decir cuántos estudiantes que luego no pueden comprar un libro, van y nos venden sus libros, se compran otro libro y ya no hay tanta deserción de estudiantes, de escuelas. Ahora, la otra situación ahorita, por decir...